No quiero que yo me baile sola 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 Si activo la cosa, desde que mola llego Bailando hasta abajo, así fue que me amarró Si activo la cosa, desde que mola llego Bailando hasta abajo, así fue que me amarró Una nota sin tener que prender, piquete Ella me pide que le dé su cadera, dominando tú la ves Así fue que me amarró Una nota sin tener que prender, piquete Ella me pide que le dé su cadera, dominando tú la ves Así fue que me amarró Dale, dale, dale Deja que la vaga se te suba, dale Vuelvete loco, pierde control Porque esta noche todos somos normales No le pare, ay, 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 ay Muy bien aunque te vea Esto es pa' que todo te detré Mientra lo menea Menea, 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 menea Menea No quiero que yo me baile sola Si a ti por la cosa, desde que mola llego Bailando hasta abajo, así fue que me amasco Si a ti por la cosa, desde que mola llego Bailando hasta abajo, así fue que me amasco De una nota sin tener que prender, piquete, ya me pide que le dé su cadera Dominando tú la ves, así fue que me amasco De una nota sin tener que prender, piquete, ya me pide que le dé su cadera Dominando tú la ves, así fue que me amasco Bailando hasta abajo, así fue que me amasco Nosotros somos... Tui, oh Si a ti por la cosa, si a ti por la cosa, si a ti por la cosa, así fue que me amasco Si a ti por la cosa, si a ti por la cosa, si a ti por la cosa, así fue que me amasco